de haber pasado a segundo plano y que se gusta la jugada individual y definitiva que puede estar aquí Sabio, y gol, ahí está el gol de Sabio, el segundo tanto del Real Madrid dejó morientes a Sabio y el brasileño consiguió el segundo que golazo desniveló Sabio en una jugada, marcó el segundo gol en un partido en el que la situación era muy complicada ya es el cuarto gol de Sabio, el segundo del Real Madrid y el que resuelve una situación apuradísima ahí está Sabio en un zurdazo tremendo ante el que Jan Fal no hizo absolutamente nada y salió perfecto, zurdazo impresionante a la escuadra derecha de Jan Fal que no pudo hacer nada hablábamos de el posible desnivel que ocasionaba Sabio cuando se acercaba Consigue un marcador más que interesante tal y como estaba la noche y está diciéndole, perdona Paco, a Vicente del Bosque, a Julio César más o menos, que a ver si nos vamos a tener que arreglar ahora para saltar al campo vamos a darnos frisita como si había que ir a la peluquería y Sabio...